Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Estamos aquí en el TNT40. Me está acompañando Gerardo Eli, como lo hace todas las semanas, y les traemos las últimas noticias de tecnología. Tenemos notas interesantes. El día de hoy se filtró la... ¿qué es? Mac Mini M2. Vamos a estar hablando de eso porque me interesa muchísimo ese producto. Amazon compró una empresa muy grande, también tenemos que hablar de eso. Tenemos información de Instagram, información de una nueva red social que se llama Poparazzi, que está bien interesante, y otros temas los cuales vamos a estar tocando. Gracias por acompañarnos. Si no lo han hecho todavía, suscríbanse al canal de YouTube o suscríbanse por allá en Apple Podcasts, Spotify, donde estén escuchando. Gracias por acompañarnos y arrancamos con el Top Noticias Tech. Y la primera nota es sobre la Mac Mini. La Mac Mini es un dispositivo bien interesante porque es la computadora más económica que vende Apple. Es bien interesante porque en cuanto a procesadores M1 ya tenemos MacBook Air, tenemos Mac Mini, ahora tenemos la iMac nueva y hasta el iPad Pro con M1. Pero la forma más económica de entrar al ecosistema de Mac OS es con la Mac Mini. Y tenemos este rumor por parte de John Prosser que viene una Mac Mini nueva, lo que están llamando un High End Mac Mini. Entonces con más poder y con un cambio de diseño. Lo podemos ver aquí en la fotografía. Específicamente los cambios incluyen cuatro puertos de... No sé si todos son Thunderbolt. Creo que sí todos son Thunderbolt porque es el nuevo procesador que ya tiene el soporte para más puertos de Thunderbolt. Pero tiene ese nuevo conector magnético que es igual al que tenemos en la iMac. ¿Verdad, Jera? Ahí estás usando la nueva iMac. Sí, aquí la pueden ver aquí en el... ¡Auuu! En el TNT. Esa hermosa iMac naranja. Si no han visto el unboxing, vayan al canal de TechSantos. Yo sigo enamorado de ese color naranja. Se ve increíble. ¿Cómo ha sentido la iMac? Está muy padre, la verdad. Está muy padre la pantalla. Se ve súper nítida. Todo, digo. La verdad es que es una buena compra. Marcos Blancos, ¿qué onda? Ah... Todavía no me acostumbro. Tú dices que ya te gustó y ya te acostumbraste y yo todavía no. Yo ya me acostumbré. Pero igual y toma un ratito. Ese mismo conector magnético que está en la iMac M1 parece ser que lo van a traer aquí a la Mac Mini. Entonces, puede ser un nuevo estándar por parte de Apple y se me hace bien interesante porque yo no me acuerdo que hayamos cambiado de conectores de poder, ¿no? Siempre ha sido el tradicional, así como cualquier monitor que pones el de los agujeritos y lo conectas y ya. Entonces, Apple está echando ganas con el mismo color y los imanes y todo. Tenemos dos puertos de USB tipo A, puerto de Ethernet y puerto de HDMI también. Entonces, se retienen básicamente los mismos puertos de la generación pasada, que eso es excelente. Pero, lo más importante de esto es que va a tener el nuevo procesador. Lo que hemos estado esperando desde que salió la M1, hemos estado hablando de un procesador más capaz. Específicamente en el área de gráficos. No tanto en poder, porque el M1 ya es un monstruo en cuanto a poder. Yo llevo utilizando mucho tiempo computadoras con M1 y nunca se me han trabado hasta editando video en 4K. Pero, hay gente que requiere más poder gráfico, más núcleos. Y eso es lo que va a ser el M1X o M2. No sé cómo la acaben llamando. ¿Tú cómo crees que se va a llamar? Pues, yo creo que a lo mejor en este tipo de... A lo mejor en el caso de la Mac Mini, que no va a ser... Esperemos que a lo mejor, dices tú, no va a tener el mismo procesador que la tope de gama, que va a ser la MacBook Pro. Pues, que sea la M1X y ya la MacBook Pro que sea el M2. Me gusta. O sea, te decepcionaría si este procesador es el mismo que el de la MacBook Pro de 16 pulgadas. Sí. No debería ser lo mismo. Estoy de acuerdo contigo. No debería ser lo mismo. O si es... O si es... El procesador puede ser el mismo, pero que la MacBook Pro tenga tarjeta de gráficos. O que tenga como que algo más adicional. Al menos en el lado de los gráficos. Creo que así estaría... Yo estaría bien con eso. Sí. Puede ser. Está interesante. Aquí la nueva... Ay... Ay, iba a decir iMac otra vez. La sigo regando. La nueva Mac Mini. Te quedaste enamorado de la iMac. Me quedo... Sigo enamorado de esa. No puedo ni voltearla a ver porque me la quedo viendo mucho tiempo. El... El... Mac Mini. Este... Y yo creo... Al menos yo... Creo que van a salir las nuevas MacBook Pros en WWDC. Y es posible que esta también salga en WWDC. Que dependiendo de cuándo estén viendo este video, falta una semana para WWDC. Entonces ya estamos casi casi aquí. Pudiéramos ver esto tan pronto como en una semana. Yo estoy bien emocionado por ver la siguiente generación de M2. Esta Mac Mini se ve increíble. Y en una nota grandísima en el mundo de entretenimiento y tecnología. Amazon compró MGM. Uno de los estudios de Hollywood más grandes desde la época. Básicamente desde que iniciaron las películas. MGM es el logotipo ese de León. Que lo ves en frente de muchísimas películas bien famosas. Aquí en la fotografía tenemos a James Bond. Porque parte de sus como franquicias más grandes es James Bond. Entonces ahora Amazon. Amazon es dueño de James Bond. ¿Qué opinas de eso, Gerard? ¡Qué bárbaros! O sea, Amazon está con todo. O sea, digo, siento yo que va a ser dura competencia para Disney, Netflix. O sea, la verdad es que sí le están dando duro. Se están peleando todos. Y todos están empezando a comprar estudios. Y es bien raro ver cómo ya no... O sea, lo que llaman el Big Tech. Amazon, Google, Apple, Microsoft. Están comprando las productoras para ellos adueñarse del contenido. Y darte una razón más para que te suscribas a su servicio, ¿verdad? Entonces hemos visto Netflix comprar diferentes derechos de películas. Hemos visto a HBO comprar derechos de películas y estudios y así. Pero comprar toda una casa productora enorme por 8 mil millones de dólares es una movida bastante agresiva por parte de Amazon para enriquecer su suscripción de Prime. Que si no me equivoco está incluido con el Prime de los envíos. Entonces yo tengo Amazon Prime Video, pero no porque quiero consumir video, porque lo utilizo para los envíos. No me cobran los envíos de Prime. Oye, pero está muy chido el contenido de Prime Video. Ah, me he metido. Por ejemplo, yo quería ver... Me acuerdo que quería ver The Office y no lo encontraba en Netflix. No estaba en Netflix. No sabía dónde estaba. Me metí a Prime y ahí estaba. Todas las temporadas de The Office. Y las disfruté y súper bien. Entonces siempre me pasa que cuando no encuentro algo, de la nada está en Amazon Prime. Se me hace bien curioso. Tiene muy buen contenido, buenas películas, series, todo. O sea, series originales. De hecho, si no me falla la memoria... La The Boys, ¿o cuál? The Boys también. Pero tiene... Creo que el que tiene más series premiadas es Prime Video antes que Netflix, güey. Wow. O sea, vienen con todo. Sí. O sea, imagínate ahorita con esta adquisición, pues va a estar interesante. Sí, no manches. Y aparte, ¿por cuánto? ¿Cuánto? 8.45 mil millones de dólares. Es un mundo de dinero. Seguramente para Amazon es de que lo que ganan en una semana. Sí. Pero es muchísimo dinero. Y el hecho de salirse completamente, o sea, ser completamente dueños de Rocky, de Robocop. Tenemos por acá también. Amazon va a sacar ahorita Lord of the Rings también con muchas series originales. O sea, tienen muchas franquicias muy fuertes y acaban de agregar a su catálogo mucho más. Porque mucho de la... Mucho de estas guerras de video en streaming es eso. Es que la gente le guste el contenido o te atraiga nostalgia a algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, Netflix ha hecho Stranger Things y ese tipo de series originales que la gente entra. House of Cards también. La gente entra a Netflix nada más por esa serie. Entonces, el día de mañana, no sé, en un par de años sale la nueva película de James Bond y es exclusiva a Amazon Prime. Sí. Los fans de James Bond van a tener que comprar a Amazon Prime. Sí, claro. Digo, al final creo yo que terminamos... Digo, los que nos gusta mucho el contenido terminamos con todas las suscripciones. Digo, yo tengo Prime, tengo Netflix, tengo Apple, tengo Disney. Sí, Disney también, no manches. Sí, o sea, yo creo que al final terminas gastando más de lo que gastarías en el... En el DirecTV. Es que acabamos, acabamos, acabamos en el mismo lugar. Sí. O sea, el concepto de Netflix era que quería deshacerse de cable porque cable pagabas demasiado dinero por tener 10 diferentes o más, este, diferentes productoras y canales y CBS y TNT y todas esas. Entonces, Netflix llegó y dijo, oye, streaming todo por 10 dólares. Pero ahora se están repartiendo todo el contenido entre todos y vas a acabar pagando 10 servicios diferentes y vamos a acabar igual. Sí. Está bien loco. Y Amazon se acaba de llevar uno grande en MGM. No manches. Ví esta nota y me interesó muchísimo. Encontraron que Apple está empezando a reclutar gente de criptomonedas. Esto se hizo noticia porque te pone a pensar, no tenemos nada confirmado, esto es solamente especulación, pero te pone a pensar qué está tramando Apple contratando gente experta en criptomonedas. ¿Qué piensas que va a suceder, Gera? Pues, digo, hay una especulación positiva. Como tú dices, es un rumor todavía, no sabemos qué pasa. Yo creo que lo más, este, lo que más o menos decía la nota ahí, pues es nada más como que agregarlo como un método de pago, ¿no? Sí, sí, sí. Dice acá por acá para agregarlo a Apple Pay, para pagos dentro de aplicaciones, igual y pagos por iMessage. O sea, puede ser que no entren así como que salga la criptomoneda de Apple. Igual y nada más quieren a alguien experto en pagos digitales o tener un sistema interno para poder, este, hacer transacciones en un blockchain transparente y con la tecnología de Bitcoin, pero no necesariamente significa que va a sacar Apple Coin, ¿verdad? Sí. O algo así. Pero pudiera llegar a pasar. Sí, digo, ahorita pensamos que va a ser como que la jugada como Tesla, ¿no? De que hizo, también de que aceptaba Bitcoin y luego como que siempre no y luego siempre sí y ya no sé en qué quedó todavía, pero yo creo que va por ahí nada más. O sea, como que lo va a aceptar y que puedas pagar con criptomonedas, pero pues a ver qué pasa. Sí, pues puede ser eso también. No había pensado en eso. O sea, aceptar Bitcoin. Si quieres bajar una aplicación, igual en vez de pagar con tarjeta de crédito o de pagar con tus créditos de iTunes, que utilices Bitcoin o Ethereum o algo así por el estilo. Estaría bastante innovador. No me imagino Apple haciendo eso, pero está interesante. Y de lo que yo he visto, yo que sigo muchas noticias de Apple, cuando Apple empieza a contratar, no significa que vamos a ver algo pronto. A veces pasan años y años y años antes de que veamos algo. Por ejemplo, no sé, hace cuatro, cinco, seis años, creo que por allá en el 2015, 2016, empezamos a ver rumores de que Apple estaba contratando ingenieros de Tesla. Y que estaba contratando ingenieros de Ford y de diferentes, de Mercedes y otras cosas. Entonces, todos como que ahí viene el Apple Car. Sí. Y pasaron siete años y todavía no lo tenemos. Entonces, no es indicativo, es nada más algo interesante que Apple está trabajando detrás de las escenas. Y siendo una de las empresas más secretas del mundo, básicamente, es interesante ver en al menos las cosas que están de fuera, como la gente que contratan. Algo está haciendo Apple con criptomonedas, nada más no sabemos qué es, pero me intriga demasiado si es algo de eso. O sacan su propia criptomoneda, sacan Apple Coin, que se usa exclusivamente en dispositivos de Apple y es fácil de mandar y gratis. Eso suena bastante bien. Sí. Oye, cambio, no sé, 100 dólares por 100 Apple Coins y te pago a ti Apple Coins de iPhone a iPhone completamente gratis, sin que te cobren transacciones. Porque cada vez que haces una transacción de Bitcoin, te cobran una lana demasiado. Entonces, si Apple logra hacerlo gratis o se cobran una, no sé, una comisión de un porciento o algo así mínimo, puede llegar a estar interesante. Hey, te mando Apple Coins al iMac y pásamelas al iPad y así en el ecosistema bien fácil, bien agradable. Esa es una. O sea, crear una criptomoneda. La otra, como dices, es aceptar otras criptomonedas. Aceptar Bitcoin, aceptar Ethereum. Y la tercera es simplemente para mejorar su infraestructura de Apple Pay y para mejorar su infraestructura de Apple Pay en iMessage y otras cosas, de ese tipo de cosillas. Entonces, quién sabe, pero está interesante. Si sale otra nota de esto, definitivamente lo vemos por acá. Hace como seis meses, quizá un poquito más, creo que más ya, ya pasó casi un año, si no es que más, de que Instagram estaba haciendo varias pruebas con los likes. Estaban, creo que en Australia fue el primer país donde quitaron por completo los likes. Entonces, ya no podías ver tú cuántos likes tiene una foto. Y luego hicieron otros experimentos donde nada más le muestran likes a ciertas personas. Y luego otros experimentos donde dejan al usuario escoger si quiere likes o no. Después de un año o más de estar haciendo pruebas, Instagram ya llegó a la conclusión de este experimento y decidió, y yo creo que es la decisión correcta, que no puedo creer que esté diciendo esto, pero Facebook hizo una decisión correcta. Le va a dar la opción a los usuarios. Y esto ya está empezando. Si actualizan su aplicación de Instagram, lo deberían de ver o les va a llegar pronto esta semana. Tenemos acá la imagen. Como pueden ver, te va a dar una opción que va a decir hide like count. Entonces, tú cuando entras a ver, no sé, tú puedes como usuario esconder los likes de tu propio perfil para que nadie más los vea, si así lo deseas. O tú puedes esconder los likes de otras personas, así como lo que estamos viendo en esta imagen. Entonces, si yo digo, ¿sabes qué? Yo no quiero ver los likes de esta persona. El resto del mundo lo sigue viendo, pero me los escondí para mí. Entonces, o lo puedes hacer tú para tu propio perfil y que todos, nadie lo vea, o tú escoger individuales perfiles de la gente que nada más no quieres ver. ¿Me expliqué o no? Sí. ¿Sí? Ok. Este, está medio raro, pero aquí tenemos la otra imagen que dice, Now you can choose to see like counts. Entonces, en los ajustes van a empezar a ver este mensaje y te va a decir quién va a poder verlo. Entonces, por acá, por ejemplo, tenemos hide like and view counts. Lo apagas, o digo, lo prendes, esta opción, y ya se te van a esconder. Creo yo que sí se puede a nivel individual, pero puede que me esté equivocando con eso. No sé si es toda la plataforma o si lo puedes hacer a nivel individual, como estaba mencionando. Pero esto es bien interesante porque Instagram lo estaba probando, primero que nada, por temas de enfermedades mentales. O sea, la gente que se estaba deprimiendo muchísimo y que no llega a los likes y te cae la madreada porque no tuviste likes y muchísimos temas de esos. Pero luego, aparte, yo pienso que Instagram lo estaba haciendo de tal manera como para hacer más dinero, ¿no? De que, oye, quiero mantener a mis usuarios contentos para que estén más tiempo en la plataforma, hagan más dinero, bla, 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 bla. El hecho de que nos hayan dado la opción es lo mejor que pudo haber pasado. No nos están forzando a un cambio. Es si tú quieres esconder likes o no. Y eso se me hace excelente. ¿Es algo que te interesaría a ti o no? ¿Te importa o no? Pues yo creo que, así como dices, voy a hacer la prueba, fíjate. Yo justamente vi la actualización y vi la nota y dije, voy a hacer la prueba. Nada más no vi cómo hacerlo, pero ahorita ya que estoy viendo, pues, cómo hacerlo, lo voy a hacer. Pero yo creo que sí, como tú dices, por la salud mental puede ser que, hacer la prueba. A ver cuál es tu sentir al ver una foto que no tenga likes y una que sí. O sea, como que, pues digo, siento yo que el que tenga el problema con los likes, obviamente va a decir, lo quito, ¿verdad? A mí me va y me viene si tiene likes o no. Ajá. Pero sí lo quitaría para ver cuál es la experiencia de uso. Sí, para probarlo. Exacto. Porque a lo mejor creo yo que te puede cambiar la experiencia. O sea, el no saber si tiene likes o no. Sí, yo creo que esa es una experiencia que todos deberían de hacer, al menos intentarlo. De que, ¿sabes qué? Los voy a pagar una semana. Nada más a ver si me siento un poquito más feliz. Ajá, exacto. O menos feliz, no sé. Pero el intentar cosas nuevas creo que es bueno. O sea, no hay razón por qué no intentar esto especialmente. Si no te gusta, pues lo puedes volver a activar y ya. Exacto. A mí en Instagram, a mí en Instagram no me afecta mucho. Yo me clavo mucho en YouTube. En YouTube, como es básicamente mi trabajo, ahí sí se vuelve medio tóxico. Estoy todos los días viendo los likes y tuvo buenos views, tuvo malas views este video. Y estoy bien nervioso y me estreso. Y sí entiendo el, el, igual hay gente que se dedica más a Instagram o le afecta mucho los likes. Sí, sí veo cómo puede ayudar muchísimo. No sé. Y, y tampoco, tampoco es como que no viene nada. O sea, aquí en la imagen viene un ejemplo de cómo se ve esto. Básicamente te salen ahí la foto de tres amigos y luego dice, la likeó esta persona y otros. Pero no te dice si tiene un millón de likes o si tiene seis likes. Sí, yo creo que también es bueno que a lo mejor digas, oye, tus amigos, o sea, como tal, tus seguidores. O, sí, pues tus seguidores, amigos. Pues puedes ver que, que, quiénes, quiénes le dieron like, pero no la cantidad. O sea, también es bueno que digas, ah, mira. Y así no te estresas. O sea, ey, subí una foto de mi viaje a Cancún. Nada más la likearon ocho personas. ¿Por qué? No tengo amigos. No me quieren. ¿Qué está pasando? Y, y acá, oye, subí una foto a Cancún y no sabes cuántos la likearon. De qué, ah, qué. El que la vio, qué gusto. Y el que no, no. No, la verdad, sí, sí, sí veo por dónde pudiera estar, este, ayudando a personas. Inténtenlo. Le recomiendo que lo intenten al menos una semana. Yo lo voy a intentar también y les aviso cómo me va. Pero ya está disponible esta actualización interesantísima de Instagram. Entonces, yo les recomiendo que le echen un ojo y Jera también, ¿verdad? Exacto. Sí. Venga. Esta siguiente nota estoy batallando porque me estoy riendo. No hubo muchas noticias esta semana, evidentemente. Entonces, incluimos aquí unas notas medio extrañas. Incluyendo esta de Pornhub con una revolución tecnológica de inteligencia artificial. ¿Cómo te suena eso, Jera? Híjole, pues suena descabellado, pero pues... Está caliente la nota, Jera. Sí, está caliente. Aquí es un reporte de Engadget que vi y sí, sí me dice interesante cómo una empresa... No sé si es una empresa. Sí, pues tiene que ser. Si es una empresa, ¿verdad? Van a ser un dineral asqueroso, yo creo. Es cómo una empresa de contenido adulto utiliza herramientas tecnológicas para mejorar su sistema. En este caso, están agarrando todos los videos viejos de Pornhub y los están remasterizando en 4K a través de inteligencia artificial. Se llama The Remastered Project. Y están agarrando no solamente videos de Pornhub, sino videos de hace 125 años. Dice por ahí en la nota. Entonces, de los videos, no sé qué tipo de videos eróticos existían hace... ¿Cómo? Hace tanto tiempo. Hace 100 años, pero pues ahí dice... AI to restore and colorize skin flicks as far as 125 años. Iguales son imágenes esas. Sí, pues no fue. Pero está esta nota que ya no sé ni qué más decir. ¿Qué opinas de un proceso de remasterización en Pornhub? Digo, como tal el proceso, pues bueno, pues está bien, ¿no? O sea, que es como... No sé, como si fuera un video antiguo de tus vacaciones que se grabó con VHS y lo pasaste a 4K. Digo, pues como tal, tecnológicamente, pues qué bueno, ¿no? Claramente ven una necesidad. Si no, no se estarían gastando dinero en esto. Yo creo que ellos como negocio hicieron un análisis y fue así como que... Ok, tenemos, no sé, estos 10 millones de videos que nadie está viendo... ...porque se ven como calidad de 2.40p. Sí, sí, sí. O de esa calidad que está tan borrosa que no puedes ni ver nada. Entonces igual y para ellos es buen negocio agarrar todo ese contenido, ponerlo a través de esta inteligencia artificial o machine learning y hacer el upscale a 4K. 4K todavía está bien bañado. Si fuera 10.80p todavía está aceptable. Pero a 4K igual y les resulta como una buena movida de negocio. Yo creo que eso es lo que puede ser. Pero entonces, ¿qué digo al final de cada nota? Espérenlo pronto. Contenido 4K en Pornhub. Ahí nos avisan. Ahí nos avisan porque yo no me meto a esas cosas. Sí, no, quién sabe. Nos dicen. Y luego en notas de startups y empresas nuevas tenemos a Merlin Labs. Creo que así se pronuncia. Estos cuates acaban de recibir 25 millones de dólares directamente de Google Ventures para su empresa. ¿Y cuál es su concepto? Quieren hacer aviones inteligentes que se manejan completamente solos para llevar pasajeros y para llevar cargos, paquetes, paquetería, ese tipo de cosas. Entonces un sistema que suena bastante simple pero nadie lo había hecho antes. O sea, completamente autónomo de aviones que se manejan solos. Yo cuando vi esto por primera vez, igual y te pasó a ti también, no sé, pero yo dije, ¿cómo es esto posible? Que todavía ni tenemos carros que se manejan solos y ya quieres. Y leí la nota y se me hizo bien interesante que el dueño dice que es mucho más fácil que los carros. O sea, que el hacer aviones que se manejan solos es en mil veces más fácil que carros. ¿Por qué? Porque ya existe toda una infraestructura, se llama Air Control, por ejemplo, que tienen los datos por GPS de todos los aviones de todo el mundo. No nada más de un país. O sea, esto es global. Y de hecho tú te puedes meter a varios mapas ahí en internet y ves dónde están todos los aviones en todo momento. Y no se les... Es raro que se les pierda uno y es una notición cuando se les pierde uno. Pero está todo controlado. Entonces ellos implementar aviones que se manejan solos, tienen toda la infraestructura. Ya saben dónde van a estar todos los aviones en todo momento por los siguientes seis meses. Entonces pueden calcular sus rutas y hacer toda la inteligencia artificial que se lleva a cabo para crear algo así. Entonces se me hizo bien interesante eso. Y el hecho de que podamos llegar a tener aviones que se vuelan solos antes de carros que se manejen completamente solos, se me hizo bien interesante. Merlin Labs cree que puede ser el primero en hacer esto. Entonces pudiera ser que te estés subiendo a un vuelo y no tenga un piloto. ¿Te daría miedo eso? Híjole, pues yo creo que sí. O sea, definitivamente que hay alguien ahí, ¿no? O sea, digo, normalmente vas en un avión... Por si acaso. Por si acaso, sí. O sea, siempre vas en el avión y está el piloto y está... Bueno, se ven las películas, ¿no? Que se suben, lo levantan y ya estando arriba, pum, automático y ya va. Sí, en muchos de los casos, en los aviones en los que están ahorita comerciales, si tú te subes a Aeroméxico o a United, lo que cualquier línea... Tienes razón, muchas de las veces ya utilizan autopilot. O sea, ya está el piloto, está nada más ahí por si de la nada hay mucho viento o algo, agarra la manejera. Y lo difícil es, como dices, la aterrizada. Despejar, aterrizar. Despejar y aterrizar, ahí sí agarra los controles el piloto. Pero si logran hacer eso, o sea, en unos 10 años... Yo creo que igual y eventualmente tiene que haber una persona ahí por si acaso. No van a mandar 150 personas en un avión y nadie sabe volar un avión en caso de emergencia. No creo que se hagan eso. Pero como dices, puede ser utilizado para otros fines, como paquetería. O sea, es como, por ejemplo, no sé si han visto los drones, ¿no? De que hacen show de drones en China o así. Pues realmente, como tú dices, están en un espacio aéreo, solo se controlan por GPS, etc. Digo, no estamos tan lejos, como tú dices. A lo mejor estamos más cerca que de los carros. Sí, y hemos visto ya muchos conceptos de... Amazon tenía un concepto de drones con paquetería y así. Pero eso yo creo que es más lo que llaman last mile. O sea, el hecho de, no sé, de la bodega que está aquí en Monterrey a mi casa. Porque un drone no se va a ir de Europa a China y luego a México. Entonces yo creo que este tipo de aviones sería para ser... Ahí dice, carrying cargo. O sea, grandes cantidades, ¿no? Si te estás trayendo de China mercancía. Te traes, no sé, cuántas toneladas de camisas o de producto. Puede ser un avión donde lo programes. Pum, 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 pum. El avión se va, se despeja solo, aterriza en Estados Unidos en tu negocio. Y lo descargas y el avión se regresa solo. O sea, eso está todavía más... Wow. Un poquito más loco. Pero hacia allá vamos. Y esto no es así como que especulación ni nada. Esto es una empresa que ya recibió fondos de Google. O sea, de Google Ventures aparte. O sea, no es un rumor y que ver qué pasa, ¿no? Ya existe. O sea, ya existe y lo están trabajando. Es nada más cuestión de tiempo para que suceda. O sea, ya se comprobó el concepto. Ya tienen el dinero y esta startup lo quiere hacer realidad. Uff. Y esta es una nota que yo he estado esperando desde que tengo 6 años. Aunque no lo creas, Gera. Estoy emocionadísimo por esto. Open World RPG Pokémon Legends. Este es el juego que hemos estado esperando. Es un mundo abierto basado en el universo de Pokémon. Todos los juegos de Pokémon han estado hechos encarrilados. O sea, que tú caminas y te guían por dónde ir. Y no es tanto de explorar. Sino tú vas por un caminito y te topas un Pokémon y peleas contra él y sigues. Esto es más el concepto de Skyrim. El concepto del último Zelda, por ejemplo. El concepto que se ha hecho un poquito más popular en estos tipos de juegos de mundo abierto. Entonces, imagínense así una explanada enorme, montañas, unas con nieve, otras playas. Así un mundo grandote. Tú eres un entrenador Pokémon listo para el destino. Listo para llevarte la corona. Y nada más entras al mundo. Ponte a buscar Pokémones. Ponte a entrenarlos. Ponte a crecer. Ponte a buscar ciudades. A pelear en gimnasios. O sea, suena demasiado, demasiado, demasiado divertido. Se llama Pokémon Legend Arceus. Y va a salir enero 28, 2022. Dice por acá la nota que es el juego más ambicioso que ha hecho Pokémon. Y el día de hoy fue cuando Nintendo anunció este juego la fecha ya oficial. Ya teníamos desde hace un par de meses como que iba a venir este juego. Pero ya tenemos la fecha oficial 2022. Empezando 2022. Entonces, yo, no sé tú, Jera. Yo estoy bien emocionado por esto. ¿Qué opinas? Sí, está padre. Digo, yo, la verdad, cuando salió Pokémon GO, pues era como que la novedad, ¿no? De que, ay, sí, vas ahí. O sea, te encuentras Pokémones ahí por donde sea, ¿no? O sea, estaba padre. O sea, está padre esa, esa... Pues, digamos que esa manera de jugar. Entonces, ahora, con ese tipo de juego que es mundo abierto, creo yo que tiene mucho potencial. O sea, sí, sí, siento yo que si el mismo Pokémon GO es adictivo, pues acá yo digo que va a ser, o sea... Digo, todos los de Pokémon han sido un hit. Sí, no, todos son un hit. Y siempre que salen los juegos de Pokémon les va muy bien. Pero yo, o sea, yo y mucha otra gente ha estado esperando uno que en verdad sea open world. O sea, que en verdad sea como que tú tomar las decisiones, tú ir a donde tú quieras, tú hacer lo que tú quieras, tener ese tipo de libertad y ser un entrenador Pokémon, como siempre quise de chiquito, está increíble. Le están metiendo mucho la franquicia. Hace poquito salió Pokémon Snap también, que no lo he jugado, pero se ve bastante divertido. Y los remakes de Diamond y Pearl también, dice por acá, que sacó Nintendo hace poquito. Espérenlo no tan pronto, todavía faltan unos ocho meses, nueve meses, pero el ya tenerlo confirmado para mí es suficiente. Me puedo esperar el tiempo que sea. No pasa nada. Estoy bien emocionado por Pokémon Legends. Ya quiero que llegue. Y todavía si le agregan un concepto multiplayer online, estaría interesante también. Sí. No hay nada de eso confirmado, pero es una posibilidad. Si es que puedes ver a tus amigos o entrenar con ellos o pelear contra ellos, creo que le daría todavía otro plus enorme. Igual y más adelante tenemos más detalles, yo les aviso. Y por supuesto que voy a estar jugando esto cuando salga el siguiente año. Y después tenemos el anuncio de una red social. O no anuncio porque ya lleva un ratito, pero se está empezando a viralizar otra red social. Ya sé, tenemos muchísimas. TikTok llegó, todos pensaron que no iba a funcionar y ahora es de las redes sociales más grandes del mundo. Tuvimos Clubhouse recientemente y toda la evolución de audio y redes sociales. Y ahí viene otra. Ahí viene otra. Tengan cuidado. Vayan a separar su nombre al menos. Yo ya separé Tex Santos por si acaso. Entonces, al menos si les interesan las redes sociales, pueden ir a separar su nombre. Se llama Poparazzi. Como paparazzi, pero pop. Poparazzi. Y tiene un... Tiene... Está bien interesante. O sea, la primera vez que lo vi estaba platicándolo aquí con Jera. Y fue así como que no, qué flojera. Otra red social. ¿Para qué? No queremos más... Más... Métete y sube la foto y likeala y todo esto. Ya tenemos suficientes que hacen eso de foto y video. Esto es lo que ellos están llamando el anti-Instagram. El anti-Instagram. Vamos aquí a la página completa para que vean la foto. Dice... Be your friends, Poparazzi. Entonces, su slogan es que tú le puedes tomar fotos a tus amigos y tus amigos te pueden tomar fotos a ti. Y lo interesante o la razón por la que esto es completamente el anti-Instagram es porque tú no haces tu propio feed. Tú no haces tus... Tu... Todo tu perfil de red social no lo haces tú. Lo hacen tus amigos. Lo hacen tus paparazzis. Entonces, alguien te toma... Ahí va cómo funciona esto. Al menos así lo entendí. Alguien te toma una foto que les llaman pop. Alguien te toma un pop y aparece en tu perfil. Y no está editado. No tiene filtros. No tiene nada. Tiene ese tipo de paparazzi, ¿no? Entonces, todo tu perfil se llena de fotos que te toma otra gente. No fotos que te tomas tú. Y eso es la primera vez que yo escucho un concepto así de una red social. Y se me hace bien extraño porque dije, ya no pueden hacer más conceptos de redes sociales. Y luego llega algo así y tiene algo de sentido. ¿O estoy loco? Pues, digo, si ya te cansaste de las redes, pues sí, ¿no? O sea, es como que, ay... O como dijiste ahorita, hoy otra vez otra red. Pero como tú dices, pues bueno, vamos a ver si crece tanto como TikTok como Instagram. Pero sí, como lo explicas ahorita, sí es un anti-Instagram. De hecho, ahorita hicimos ahí una pruebilla. Todavía no como que funciona al 100 por lo que vimos. Porque no nos aparecen las fotos, pero nos tomamos fotos mutuamente. Y, pues, teóricamente debe... O sea, esa es la funcionalidad. O sea, que alguien más se tome fotos y como que te etiqueta. Y, pues, te deben de aparecer en tu feed. Y dice aquí que fue el... Es la app número uno ahorita en la App Store. Entonces, eso también está bastante interesante. Está agarrando mucho vuelo a través de TikTok. Que es lo más interesante de todo. O sea, varias publicaciones en TikTok se hicieron virales por esta nueva aplicación. Entonces, gente la está descargando porque la conoció a través de TikTok. Entonces, esto es como el hijo de TikTok, básicamente. Y nada más para que sepan un poquito más de contexto de cómo funciona. Obviamente, si alguien te toma una foto, aparece en tu perfil. Igual no quieres que esté ahí. Entonces, la puedes borrar. Puedes borrar fotos. Y nada más te pueden tomar paparazzis o poparazzis. Gente que tú tienes aprobada. Entonces, se aprueban automáticamente la gente que tú estás siguiendo. Si yo te sigo a ti, tú me puedes tomar una foto y aparece en mi perfil. Porque te tengo la confianza. Entonces, eso también crea mucho más confianza a la hora de quién vas a seguir, ¿no? No vas a seguir a todos a lo estúpido porque les estás dando el poder de poner una fotografía en tu propio perfil. Entonces, sí es como que más íntimo. Sí es más de tu raza, tus amigos. Y, hey, me voy a meter al perfil de Santos. Y ves ahí puras fotos mías. Una en una fiesta y otra acá trabajando y no sé qué. Y son puras fotos que me tomaron a mí. No fotos que yo decidí subir. Que eso es lo que lo hace el anti-Instagram. Porque puede que salgas en una que parezcas gordo y en otra que sales con la lengua de fuera. Y no tienes manera de editarlas. No tienes manera de mejorarlas. Las puedes borrar si no te gustan. Pero no tienes maneras de hacerlo de Instagram, ¿no? Que todos salen posando en la playa y con el viento así perfecto. Y todos tienen su... Le llaman el grid de Instagram. Todo perfecto con los mismos colores. Eso no existe en paparazzi el anti-Instagram. Ahora, no sé qué tanto vuelo va a agarrar esto. Puede que en unos meses sea igual de como TikTok. Y sea una aplicación increíble que mucha gente baja y descarga y se usa. O puede que en un par de meses se muera. Hemos visto como aplicaciones así se mueren también de repente. Pero al menos está interesante. Y eso es básicamente el top noticias tech. Me gusta ver noticias interesantes que puedan llegar a pasar. Yo le recomendaría... Digo, es gratis. Entonces, bájenlo. Al menos agarren ahí su username. Yo ya aseguré Texantos para que no me lo ganen. Tengo Texantos en todas las redes sociales. Entonces, estoy a la vanguardia de nuevas redes sociales para poner ahí mi nombre. Tú también ya agarraste Gerardo Eli, ¿verdad? Sí, ya. Ya está separado. Gerardo Eli separado. La generación Z y sus nuevas aplicaciones de redes sociales está impresionante. O sea, yo nunca pensé que me fueran a ganar a mí. Y con TikTok fue todavía como que, oye, a mí no me gusta bailar. ¿Y qué está pasando con esto? Y no sé qué. Y ahora, completamente algo nuevo con Poparazzi. Vamos a ver qué sucede. Por ahorita, simplemente es una aplicación que está empezando. Ya la pueden descargar de la App Store. Y está interesante. Al rato les damos más notas a ver si muere o si tiene más éxito la aplicación Poparazzi. Y eso es todo para esta semana en el Top Noticias Tech edición número 40. Gracias por acompañarnos. Si nos están escuchando por allá en Spotify o Apple Podcast, les mando un saludote. Que sigan teniendo un excelente día. Si están por acá en YouTube, tienen paro con un like, un subscribe. Todo ayuda a crecer el canal. Hemos visto cómo ha estado creciendo. Si tienen mejoras, críticas, comentarios, lo que sea, pueden dejar un comentario abajo y los estamos leyendo constantemente. La siguiente semana no va a haber TNT, porque yo voy a estar acá recargado en la playa. Pero Gerard va a estar subiendo los clips de este episodio un poquito más alargados. Y nos vemos en dos semanas, entonces. Me voy a tomar esta semanita de vacaciones. Estoy bien emocionado de... Tengo mucho tiempo de no ir de vacaciones. Merecidas. Merecidas en la playa, después de toda la chamba de esta semana. Pero yo los mantengo informados como quiera y siempre en Instagram y Twitter. Gracias por acompañarnos en otro TNT. Y nos vemos a la próxima. Peace. ¡Suscríbete al canal!